Mientras tanto, y agradeciendo que interrumpió por un ratito las clases que estaba dando para establecer esta conexión con nosotros, vamos a conversar con Carmela Sifuentes. Carmela Sifuentes es vicepresidenta de la Confederación General de los Trabajadores del Perú, la CGTP, y es candidata, precandidata, a vicepresidenta segunda de la República en la fórmula de la izquierda que encabezan Verónica Mendoza, de Nuevo Perú, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Bueno, aquí estamos, de este lado, a unos cuantos miles de kilómetros de Perú, conversando con vos y saludándote, Carmela, estamos Eduardo Bior y Hugo Gullman, aquí en Buenos Aires. ¿Cómo te va? Hola, ¿me escuchan? Escuchamos, escuchamos clarísimo. Ojalá la tecnología nos ayuda mucho y en esta pandemia, bueno, lo hacemos bastante efectivo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Acá en Perú es a las 11 de la mañana, 11 y más minutos, pero quiero agradecerles a ustedes por esta entrevista y, bueno, estoy a la orden, tal como ustedes dijeron. Soy representante de la Confederación General de Trabajadores del Perú, la central más representativa de nuestro país, afiliada a la Federación Sindical Mundial. Yo soy docente de un sindicato también de educación superior y, bueno, acá estoy para comentar nuestra realidad y también de Latinoamérica, si es posible, y muchas gracias por el espacio. Lo que yo quería corregir un poco es que sí fui precandidata para vicepresidenta en Juntos por el Perú, pero por cuestiones más que todo legales, en el cual yo no estoy afiliada directamente a Juntos por el Perú, entonces como que observaron mi candidatura, dado que yo pertenezco a otro partido político, pero en una alianza se confluyó que mi partido político, conjuntamente con esta nueva alianza de Juntos por el Perú, y va a estar dada. Pero bueno, a veces no necesariamente tenemos que estar en la palestra que debería ser, porque los trabajadores y trabajadoras debemos tomar el poder, pero estaremos apoyando en todo lo que sea en beneficio de nuestro país. Muchas gracias y estoy a la orden de ustedes para que podamos, tal vez, dialogar, intercambiar opiniones, etc., lo que ustedes crean conveniente. Muchas gracias. Al contrario, al contrario, Carmela. Carmela, fundamentalmente me gustaría empezar pensando en el mundo del trabajo, justamente, y en el mundo de los trabajadores y en el interés de los trabajadores, y cómo analizás el proceso que se viene dando en Perú y el beneficio que pueden llegar a tener los trabajadores. Estaban mejor con Vizcarra, Vizcarra logró una imagen positiva, por lo menos una popularidad un poco mayor, aparentemente, y fue interrumpido, claramente, o podríamos llamarlo golpe. ¿Qué es lo que beneficia más a los trabajadores en esta conjuntura en Perú? Bueno, mira, lamentablemente tú sabes que desde 1990 se impuso este modelo neoliberal, y en el modelo neoliberal con una constitución espuria, lo llamamos así, dada por Fujimori. Y este modelo ha ido aumentándose y ha ido dándose en todos los gobiernos a partir de 1990, en el cual, como todos y todas ustedes conocen, de que el actual modelo neoliberal produce, pues, más flexibilización, más precariedad en cuestiones de los derechos laborales. Y al estar implementando Vizcarra, que aparentemente ha tenido fuera, tal vez como que ha sido un buen presidente, etc., ha sido presidente para las empresas, para las grandes empresas, ni siquiera para las microempresas. Nosotros por eso decíamos, ni Vizcarra ni Merino. ¿Por qué? Uno, porque Vizcarra al momento tiene denuncias muy graves de corrupción, por ese lado. Por el otro lado, para los trabajadores, durante todo su mandato, ha emitido normas, o sea, leyes, normas, decretos, en contra de los trabajadores y las trabajadoras. Por ejemplo, una de ellas, nosotros estamos solicitando de que se derogue un decreto de urgencia 014, en el cual no reconocía la negociación colectiva. Ha sido una lucha muy fuerte de parte del sector estatal o público para que se derogue. En el Congreso está ya ese decreto para que se pueda anular. El presidente Vizcarra lo observó para que no se anule. Sin embargo, por el mandato de nuestro Congreso, hay un término por insistencia en el cual se va a aprobar. Pero eso ha sido uno de los decretos de urgencia que él no quiso reconocer la negociación colectiva como un derecho fundamental. En segundo lugar, durante la pandemia, dictó también un decreto supremo que se llamó de la suspensión perfexa, en la cual los empresarios suspendían a sus trabajadores por tres meses, pero con su beneficio de dinero, etc. No pasó eso porque tenían que ver que los empresarios ven, pues, a saber al Ministerio de Trabajo cómo es que esta suspensión perfecta lo podían aplicar. Nada de eso ha pasado. Muchos trabajadores, hoy tenemos millones de trabajadores fuera de su trabajo, sin siquiera tener una protección. Y eso, ¿qué ha producido? Ha aumentado, primero, el contagio de pandemia, porque muchos de ellos, como no tienen labores ni trabajo adecuado, han salido a la informalidad. Y entonces, por ahí, que todavía este gobierno de Vizcarra lo amplió a tres meses más hasta enero. Es decir, ahí, nuevamente, Vizcarra se ha comportado de una manera muy ilegítima e ilegal contra los trabajadores y las trabajadoras. Igualmente, hay otros decretos 267, en el cual no considera, pues, que dentro de esta pandemia, la comunicación virtual puede darse, pero con apoyo, por lo menos, a los alumnos, a los profesores, para que puedan ellos determinar cómo funcionar o cómo, en este momento de la pandemia, pueden ellos determinar que, por lo menos, un poquito de ayuda, especialmente a aquellos alumnos que están muy lejos, aquellos alumnos que no tienen conexión, y entonces también es un decreto que lo ha emitido en contra de la población mayormente. Y también desconoce el diálogo social con los trabajadores. A nosotros, a nivel de la CGTP, no nos ha recibido nunca. En cambio, con los grandes empresarios se ha reunido constantemente. Entonces, a nivel, ya resumiendo, les puedo decir que Vizcarra no ha tenido el comportamiento adecuado con los trabajadores, menos con la CGTP. Más ha escuchado la agenda y de los grandes empresarios. Sí, Carmela. Eso es lo que yo les podría decir. Te saluda Eduardo Dior. Mucho gusto. ¿Cómo está Eduardo? ¿Qué tal? Cuando uno observa desde el exterior la situación política peruana, llama la... Hola. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, se cortó. Se cortó, se cortó. Ahora te escucho, te escucho. Bueno, te decía que cuando uno observa desde el exterior la situación política peruana, llama la atención la actitud de los partidos políticos que parecería que estuvieran en un juego de anularse mutuamente en forma permanente y de que de ahí no sale ninguna solución. ¿Cuál sería, a tus ojos, la salida a la actual crisis política? Mire, en primer lugar, hay que reconocerlo autocríticamente. Acá, en mi patria, por todo este sistema que les acabo de mencionar, no existen partidos políticos fuertes. No existen partidos políticos que den la respuesta política a diversas formas como hemos sido tratados los peruanos y las peruanas. ¿Cómo lo vemos nosotros de acá para adelante? Ya se ha elegido una nueva mesa directiva, el señor Sagasti estará ocupando la presidencia de la República y una compatriota, y también es de Cajamarca, porque yo soy cajamarquina, está en la presidencia del nuevo Congreso. Pero nosotros lo que estamos exigiendo, y por eso el día de mañana de todas maneras nos vamos a una movilización, es que queremos otro tipo de gobierno, otra forma de cambio estructural, básicamente en la parte económica, que es donde se ha consolidado este modelo neoliberal. Nosotros hemos propuesto, antes de que ocurra todo ello, y seguimos, de que tiene que haber un cambio de constitución. Porque si seguimos con esta constitución espuria, que les digo, va a ser más de lo mismo. Solamente va a haber algunos parches, y no va a haber realmente las condiciones adecuadas para un trabajo digno, para una justicia social, y básicamente para una dignidad. Hoy yo quiero a través de ustedes saludar la forma como los jóvenes han sido los protagonistas principales de esta forma de detener más corrupción, de detener más abusos con la población peruana. Y esa es nuestra exigencia. Nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Y eso estaremos dándole mañana a través de la movilización a la presidenta del Congreso y al nuevo presidente de la República. Carmela, estamos asistiendo a una movida muy grande de los jóvenes en diferentes partes de la región. ¿Vos crees que este protagonismo que están tomando en Perú puede llegar a ser de vital ayuda para que no se interrumpa el proceso electoral previsto? Sí, por supuesto. Ellos tienen que ser nuestros aliados principales, y por eso el día de mañana también los estamos invitando a los jóvenes respetando su protagonismo, porque muchos de ellos también tienen razón en decir no queremos oportunistas, claro que sí. Por eso es que también nosotros a nivel de la CGTP hemos respetado estos espacios de ellos, porque son el presente y el futuro de nuestra nación. Y por qué no decimos de Latinoamérica, recuerden ustedes en Chile, también fueron los estudiantes los que se levantaron. En Bolivia ha sido uno de los procesos en los cuales también han estado presentes los jóvenes. Y ahora en el Perú, ellos han sido los protagonistas, ellos han sido los que realmente con su fuerza y su contundencia, lamentablemente, con algunos jóvenes que han fallecido por defender su patria, que bueno, es lamentable, pero ellos han sido los que han estado adelante. Yo tengo mis alumnas y mis alumnos que ayer han salido, y la verdad que es una emoción muy grande, porque uno ya piensa que no se está invirtiendo mal el tiempo en que se les educa a los jóvenes y a las chicas en forma general para que salgan adelante. Ellos tienen que ser nuestros aliados de acá para adelante. ¿Cómo podemos apoyar al pueblo peruano desde afuera del Perú? Principalmente en el caso de los argentinos mismos, como todos ustedes, que les tenemos muchísimo cariño, y creo que es compartido el cariño, porque después de todo somos una gran nación, y San Martín fue el primer hombre que vino a salvar desde la invasión española. En primer lugar, lo que nosotros quisiéramos, su solidaridad. Y en segundo lugar, ahí hay mucho peruano y peruana, tratar con ellos de consolidar y hacer una organización de apoyo a nuestra democracia verdadera en el Perú. Y bueno, comunicándonos y dando a saber a través de su medio que me están entrevistando, cuál es la posición de los trabajadores y cuál es la posición de los jóvenes, y en general del pueblo peruano, salvando excepciones de los grandes empresarios que solamente quieren enriquecerse. Eso sería, por mi parte, la ayuda, y fortalecer también orgánicamente los sindicatos, ¿no? Y las confederaciones, porque aunque crean que los sindicatos son algo en contra, no. Cuando las cosas están bien, nosotros también somos parte de esa institucionalidad para reforzar y bienestar de nuestros países. Eso es lo que yo podría, desde mi parte, solicitarles. Bien, Carmela, te agradecemos muchísimo este contacto. Estamos, bueno, muchos países de la región. Voy a hacer un juego de palabras para despedirte. Estamos en una misma causa, pero la causa peruana es más rica. Así es, así es. Entonces, también, y lo que les pediría mucho, que combatamos la violencia. Venga de donde venga, pero especialmente la violencia contra la mujer. Y en esta pandemia se ha hecho mucho más visible ese tipo de violencia. Y para ustedes, muchísimas gracias, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a vos. Gracias a vos. Hablábamos con Carmela Cifuentes, vicepresidenta de la Confederación General de los Trabajadores del Perú, la CGTP, que sería una análoga a nuestra CGT. Ella es la segunda en importancia de la asociación, que es la asociación más importante de trabajadores del país. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.